¿Cómo están bandita? Sean todos muy bienvenidos a el podcast de canal 49, otro lunes más por acá y ya vamos a entrar a la semana 4 de la NFL, hoy hay doble jornada de juegos, pero bueno, ya lo hablamos en la plática postgame, el jueves pasado se ganó, tercera victoria de la temporada, vamos invictos hasta el momento 3-0, este gran 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 actuación del equipo nuevamente, pero bueno, vamos a entrar ahorita de lleno con el tema, ya saben que redes sociales ahí están, vuélvanse miembros dorados, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo mis contenidos, el botoncito de gracias por ahí también anda, ahí el buen Alex Ribrandan que es el que siempre se mocha, muchas gracias amigo, ¿qué más? Avisos parroquiales, pues no pude hacer sorteos a fin de semana, pero ya, lo voy a hacer mañana martes, mañana martes hago sorteo, ahora sí señores, este ya sin falta, prometido promesa de Niner, mañana martes hago el sorteito, ahí por ahí del mediodía, 12, 1 de la tarde, ahora sí me cae que sí lo hago, va, este, ¿qué más? Pues ya, son los, ah, estoy en Spotify, ya, ya pueden escuchar todos mis podcasts en Spotify, en iVox, no, ahí andamos, pero bueno, entremos de lleno con el tema, eh, de los 49ers señores, semana 3 contra los Giants, fue prime time, Thursday night, o jueves por la noche, un juego que empezó, eh, lentón, ¿no? Apretado, primer cuarto, yo no me imaginaba que fuera a ser un juego tan apretado de arranque, buen primer drive de los Niners, se le cierra ahí la zona roja, purde un poco nerviosona, ahí al principio me pareció, se sacan 3 puntos, luego los Giants mueven bien las cadenas, nos empatan, y de ahí en adelante, pues ya casi todo fue Niner, se viene el touchdown, eh, dos touchdowns, luego los Giants logran meter otro gol de campo antes del medio tiempo, y luego nuestro primer drive de la segunda mitad no camina, muchos errores desde los equipos especiales, y este, y luego los Giants anotan, se aprieta el juego, eh, no, 17-12 me parece que iba, ya después, pues ya todo fue Niner, eh, touchdowns, dos goles de campo, y volvemos a meter 30 puntos, ¿no? Los Niners en tres partidos han metido 30 puntos en cada uno, lo cual empata a una marca, me parece ahí de los jefes, y no sé qué otro equipo, entonces, pues bien, los Niners promediando 30 puntos por partido exactitos, porque es lo que han metido en cada uno de los juegos, y están recibiendo por ahí de 14, 14 y medio puntos por juego, entonces, la balanza está muy a nuestro favor, me parece en este momento que es el equipo, desde mi perspectiva, y no porque yo sea Niner, pero me parece el equipo más completo de la conferencia nacional, eh, está plagado de talento, están saliendo bien las cosas, obviamente hay, hay puntos que revisar, no, pero bueno, gran victoria, buena victoria, contundente, eh, contra un equipo que parecía que podía ser más latoso, no en el papel, por lo que hizo la semana previa contra Arizona, este, pero bueno, al final sucumben, ganan los Niners, y pues bueno, empecemos con lo que siempre empezamos, eh, coreback, empecemos con el señor Brock Purdy, que como lo mencioné hace rato, pues empezó lentón, empezó por ahí medio titubeante, ¿no? Medio, medio, por ahí se salvó de alguna intercepción, pero termina llevándose el señor Brock Purdy 310 yardas, ¿no? menos las 10 de las capturas, quedan 300, pero son 310 yardas, 2 touchdowns, 0 errores, rating de 111, punto y cacho, actuación redonda para los que muchos decían que Purdy no estaba, que estaba dando uno de sus peores juegos, pues otra vez le calla la boca a todos, el señor ya va en temporada regular con récord de 8 ganados, 0 perdidos, en temporada regular, eh, 8 ganados, 0 perdidos desde que tomó la titularidad, este, y sin contar el de Miami aquella vez que entró, porque no fue titular, pero Brock Purdy lo está haciendo fenomenal, es un gran manejador del juego, tiene presencia en la bolsa, tiene paciencia, sabe hacer sus lecturas pre-snap, eh, identifica bien a sus blancos, no se casa con la primera opción, eh, es muy inteligente, sabe ponerle el balón a la gente que sabe hacer yardas, y eso es lo que nos está dando el éxito a la ofensiva. Me parece que Purdy, híjole, no quiero adelantarme a las cosas, pero podría ser un coreback que marque una época, podría ser un coreback generacional, y podría ser el coreback que hemos esperado durante muchísimo tiempo en San Francisco, lo está haciendo bastante bien, yo a Purdy le pongo 9.5 su actuación, es el juego donde más yardas ha tenido, ¿no? Desde que tomó la titularidad, 310 yardas, y por ahí un par de arcoiris, uno a Ronnie Bell, y otro a Divo Samuel, que ahí les encargo, ¿no? De pros, pases a las bandas, a Kittle, pases por ahí a Jennings en la zona media, eh, no, lo de Purdy, de verdad, híjole, a veces uno, pues ya estamos ciscados, ¿no? Ya estamos ciscados con lo que ha pasado en San Francisco, desde Kaepernick, luego que Bedard, y que Mullens, y luego que Garópolos, y que Lance, y estamos tan ciscados, y creo que no nos queremos volar tanto con un mariscal de campo, que por eso seguimos como que tratando de no, no, eh, sobre reaccionar a lo que está haciendo Brock Purdy, pero está dejando callados a muchos, está impactando a la liga, es un chamaco que podría estar haciendo algo muy grande en el futuro, ¿no? Vamos a ver, pero otra vez Purdy muy bien en la posición de mariscal de campo. Bueno, línea ofensiva, miren, yo también fui de los que dije en la plática postgame, que sí, le estuvieron llegando mucho, que la línea ofensiva no jugó bien, que por ahí se le colaron a Aaron Banks, y sí, o sea, en parte sí, pero ya viendo nuevamente el juego, los gigantes estuvieron yendo por Purdy, estuvieron disparando, estuvieron poniendo mucha gente a dispararle a Purdy, a ver si así, y no les dio. La consecuencia, pues fue que le pegaron mucho, que tuvo mucha presión, pero la supo manejar, pero es que los gigantes fueron muy agresivos. Vean de nuevo el juego, no las highlights, vean el juego completo. Hubo mucha, mucha, mucha gente detrás de Purdy y todo el partido, y lo supo manejar muy bien. Entonces, la línea ofensiva, pues sí, si bien, pues obviamente cinco hombres no pueden bloquear a ocho, le dieron más o menos el tiempo de repente para poder, este, para poder hacer sus lanzamientos y hacer, y buscar bien a sus objetivos atrás, ¿no? En la mayoría de los casos. Y pues ayudan a generar 141 yardas por tierra, lo cual es un muy buen número para, para un partido, ¿no? Los Niners nuevamente vuelven a hacer daño, más de, este, 400 yardas totales en el partido. Bien la línea ofensiva en ese sentido, yo le voy a dar un ocho, tal vez, yo sé que va a haber quien le dé un siete, un seis, pero les digo, vuelvan a ver el partido, hubo mucha gente cargando y disparando constantemente y poniéndose en la caja, ¿no? Pero bueno, por ahí la línea ofensiva, bien, Makovic lo está haciendo un poco mejor, vean su trabajo contra Gigante, si bien no enfrentó a un, a un TJ Watt, lo hizo un poco mejor el señor Makovic, aunque sí lo siguen arrastrando, pero al menos aguanta para darle chance a Purdy de lanzar sus pases, ¿no? Por ahí se llevó un par de capturas, me parece Purdy, pero bueno, en general eso fue lo que hizo la línea ofensiva, a mí me gustó, de los tres juegos, creo que es el, el un poco más decente que han tenido, con todo y todo, ¿eh? De verdad, no lo hicieron tan mal la línea ofensiva. Kyle Juche, corredores, Kyle Juche aparece, como siempre, ¿no? Sus labores que son complejas de explicar, sus trabajos de bloqueo, sus alineaciones en, 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 como receptor, limpiando la zona, en el pase de, de, de touchdown a Divo Samuel, él, 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 él sale de gemelo con, con Divo y él se va en una escuadra adentro y jala al esquinero y es lo que aísla y deja solito a Samuel contra el esquinero en el uno contra uno, ¿no? Es un arma que se utiliza muy bien y sabe hacer las cosas, además por ahí se llevó un acarreo para primero y diez, que yo decía, hay que involucrar más a Juche que en ese sentido y lo hicieron muy bien por él y pues bueno, Christian McCaffrey se va con 84 yardas, me parece, 85 yardas Christian McCaffrey, si bien no fueron las ciento y tantas, fue un poco también porque le empezaron a dar más oxígeno, entró el Aya Mitchell que se lleva 42 yardas, esas 42 se las hubiera llevado McCaffrey si él hubiera sido el único corredor como había estado siendo en los otros juegos, pero me parece que al ser semana corta, pues Shanahan opta por darle más descanso a McCaffrey, involucrar más a Aya Mitchell que responde con 42 yardas, ¿no? Por ahí una buena escapada como de 30 y creo que eso es algo que tendría que estar haciendo Shanahan más, involucrar más a sus demás corredores, ¿no? Porque además Jordan Mason por ahí tuvo tres acarreos, Juche, Divo, Samuel, Brock Purdy incluso corrió, entonces hay que utilizar más a todos para darle descanso a Christian McCaffrey, sabemos que es el caballito de batalla de esta ofensiva en este momento, ¿no? Pero sí hay que darle descanso a su cuerpo y me parece que en ese sentido lo hizo muy bien con el cuerpo de corredores, al que le doy un 10, la neta me gustó mucho lo que hicieron los corredores de San Francisco, hicieron daño, consiguieron las yardas, touchdown de McCaffrey, entonces, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más se le puede pedir a un backfield como este? Receptores bien, no jugó Brandon Ayuk por su molestia que traía en la clavícula, me parece también una decisión inteligente descansarlo, ¿para qué arriesgarlo en un juego que, pues, al final, como vimos, no tenía mucho caso meterlo, ¿no? Para que mejor que descanse su cuerpo y que esté listo contra Arizona. Divo, Samuel es un tractor, es un tren, es una locomotora, el señor arrastra gente por todos lados, sí expone mucho a su cuerpo y tiende a quedarse adolorido ahí después de las jugadas, pero es un señor que te gana yardas y te gana yardas y te devora yardas, por eso son los Jack Brothers, ¿no? Él, George Kittle, Brandon Ayuk y ahora Ronnie Bell que se va con su touchdown, ya el primero de su carrera en la NFL, muy bien por Ronnie Bell, que ya empieza a ser involucrado, yo les decía, yo espero que a Bell lo van a ir involucrando poco a poquito, obviamente la ausencia de Ayuk le da la oportunidad de lucir y aparece, Jennings aparece también, ¿no? O sea, los receptores se terminan llevando las 300 yardas, Divo Samuel da un juegazo, 6 recepciones, 129 yardas, un touchdown, juegazo de Divo Samuel, que nos damos cuenta, si no está Ayuk, está Samuel, no está Samuel, está Ayuk y si no, pues está Jennings y si no está Ronnie Bell, tal vez no es el cuerpo de receptores más espectacular de la NFL, pero es un cuerpo de receptores que hace bien las cosas y también les doy un 10. Y volvió a aparecer George Kittle, que pues lo tenemos que mencionar, como liniero, como receptor, lo involucraron, señor George Kittle se lleva a 7 receptores, 90 yardas, ¿no? No había sido tan utilizado en los dos primeros juegos, en este partido le dan la oportunidad y responde el señor George Kittle, bien por cero miedo, que es alguien a quien yo extrañaba ver haciendo jugadas, bien por Kittle, también le doy 10 ahí en esa posición de ala cerrada, a George Kittle, además sus trabajos de bloqueo, este, por ahí, bien, bueno, ya, ¿pa' qué me extiendo? Ya sabemos quién es el señor George Kittle cuando juega a ese nivel, ¿no? Y me parece que los prime times le vienen muy bien a Kittle, bien por Kittle, bien por los receptores, este, en general a la ofensiva yo le ando dando un 9-5, ¿no? 9-9-5, la verdad es que se nos sigue cerrando la zona roja de repente, no me gusta esto de que terminan siendo 3 puntos cuando ya estás casi en la 10, ¿no? y termina sacando nada más 3, híjole, es como medio frustrante, son detallitos que me gustaría que se pudiera revisar y se practicara mucho más la zona roja porque ahí se está cerrando a veces las oportunidades de meter más puntos, ¿no? Y no por masacrar, sino porque cuando enfrentes defensas más decentes, tienes que ser contundente ahí, no te puedes estar quedando con 3 porque te van a dar vueltas, sobre todo si son equipos también que tienen buenas ofensivas, ¿no? Ya vimos lo que hizo Miami y ahí les encargo, ¿no? Entonces, este, hay que ser más contundentes, me parece que ese es el único tachecito que le pongo a la ofensiva de Shanahan, el hecho de que Purdy empezó un poco lento, pero pues es de 9-9-5 lo que hizo, 30 puntos, jugando me parece a medio gas también, yo de repente sí sentí, ya viendo la repetición, que hubo momentos en los que parecía que no se estaban empleando tan a fondo y aún así hicieron mucho daño, ¿no? Entonces, la ofensiva de 9-9-5 me gustó mucho. Defensiva, la frontal, bien, Bosa ya aparece, por fin se lleva una captura, casi ir a safety, pero bien por Nick Bosa ya, no porque a fuerzas tenga que hacer capturas, ¿no? Sabemos que la labor de los lineeros defensivos no es solamente hacer capturas de coreback, obviamente es lo que más nos gusta, pero las labores de presión, ¿no? O sea, Bosa es el mejor rankeado en presión para un edge en la NFL, su presencia jala muchos bloqueos, por ahí se abren los huecos, Javon Hargrave se lleva también otra captura, Klenin Ferrell aparece de repente por ahí, Ari Garmset es una torre que levanta los brazos y le tapa la visión a todos, Drake Jackson esta vez no se lleva capturas, pero bien la rotación, en general la línea defensiva bien, pues miren, dejaron a los gigantes en 29 yardas por tierra, 29 yardas por tierra, es una cosa de verdad de escándalo, estas estadísticas a veces no se hablan o no se ven tanto, pero dejaron equipo en 29 yardas, sí, no tuvieron a Chacon Barkley y sí, yo sé que eso pesa, yo sé que no está chido jugar con equipo mermado, ¿no? Matt Breida por ahí nos hizo un touchdown, pero al final se llevan 29 yardas totales por tierra, es una locura, por aire no sé cuántos se llevaron los gigantes, creo que no llegaron ni a las, no sé, ¿no? No llegaron ni a las, déjenme ver, 137 yardas, o sea en total estamos hablando de que hicieron 150, 160 yardas totales los gigantes, 160 yardas totales los gigantes en un juego, es una cosa de verdad que esta defensa lo sacó bien, la frontal, empezando por la frontal, tuvieron todo el tiempo aterrorizar a Daniel Jones, por ahí está, salió un meme, ¿no? que decían, como cuando ves a la defensa de San Francisco, que se le ve un miedo en la cara al señor Daniel Jones, que pa' qué les cuento, ¿no? La frontal muy bien, los esquineros, Charbaris Ward sigue siendo un esquinero al que no están atacando, al que le tienen mucho respeto, al que le tienen miedo, que por ahí provoca la intercepción al final, ¿no? Tu fanga bien, llega bien ahí justo en el balón, la rebota Warner, se la lleva a Ufanga, Charbaris Ward bien, de Modre la Enoa sigue siendo el más atacado, sigue siendo al que más, este, buscan quemar, por ahí comete un par de interferencias, sí, que tal vez tiene que trabajar más en su búsqueda del balón, porque va completamente clavado en el receptor, y lo toca, y lo avienta, y lo jalonea antes de que llegue el balón, por ahí de Modre la Enoa puede ser un poquito el punto débil, Tyson Gibson y Talonofanga bien atrás, no permitieron ninguna jugada grande, constantemente están bajando a los tacleos, son muy buenos tacleadores los dos, Ufanga se lleva a su intercepción, la segunda del año para él, entonces el perímetro me parece de 9, la frontal me pareció a mí de 9, 5, 10, y el perímetro de 9, la neta, los linebackers, ahora Fred Warner estuvo muy decente, por ahí nada más se llevó 4 capturas, Oren Borgs apareció de repente, Drake Greenlow bien, pero, o sea, no hicieron nada espectacular, pero hicieron lo que tenían que hacer para dejar en 29 yardas totales por tierra a los gigantes, y 137 por aire, ¿no? Una cosa de escándalo lo de los linebackers, por ahí la tachecita otra vez de Greenlow, que se nos vuelve a calentar demasiado, y por ahí tira un golpe ya tardío, y otras son otras 15 yardas, e insisto, alguien tiene que hablar con Greenlow, alguien se tiene que sentar a decirle, mi chavo, o le bajas de huevos a tu torta, porque te queda muy amarillo el pan, carnal, entonces si D. Greenlow sigue perdiendo la cabeza de esa forma, pues lo de menos son las 15 yardas, el problema es en qué situación, en qué momento de un juego puede pasar eso, y donde nos lo anden expulsando no les cuento, entonces creo que D. Greenlow es un gran jugador, es un gran linebacker, juega con una gran intensidad, pero eso a veces le juega en contra, y es algo que ojalá el señor Luz Verde, o Ley Verde, pueda ajustar y pueda entender que hay momentos en donde sí y hay donde no, fuera de eso, los linebackers yo les pongo también un 9, me parece una defensa de 9-5, igual que la ofensiva, gran actuación de ambas unidades, y los equipos especiales, pues Jake Moody sigue perfecto en goles de campo, en puntos extras, lo está haciendo muy bien el novato, para todos los que teníamos dudas, después de su actuación, de la pretemporada, entonces bien Jake Moody, Wisnowski no fue tan requerido, la neta es que la ofensiva de San Francisco caminó bien, caminó casi todo el tiempo, por ahí tuvo 2-3 despejos, y bien hechos, por ahí un error de equipos especiales, que fue lo que les puso también la puerta a los gigantes, pero en general los equipos especiales lo hicieron bien, de 9, entonces yo creo que la actuación de los Niners es de 9, en general, me gustó todo lo que estuvieron haciendo, en ambos lados del campo, en las tres facetas del partido, y como todo no puedes jugar perfecto, no puedes hacerlo todo bien, hay cosillas, pero siempre van a pasar en todos los partidos, yo me quedo satisfecho, viene semana larga, van a poder descansar sus cuerpos, van a poder estar tranquilos, es como si fuera semana de descanso, casi extra, porque fue en casa, entonces quedaron ahí, van a recibir a Arizona también en el Ibai, van a hacer tres juegos en casa, ahorita fue el de gigantes, viene Arizona y luego Dallas, es una buena rachita para que se repongan, descansen, estén en casa, y bien bien por los Niners, la neta es que, pues qué más les puedo decir, ustedes lo vieron, ustedes disfrutaron el mismo juego, igual que yo, y creo que se dieron cuenta de todas estas cosas que les estoy diciendo, viene, insisto, semana larga, y vienen unos cardenales que, sorprenden, nadie se esperaba, yo no me esperaba que le ganaran a los vaqueros, le ganan a los vaqueros, entonces, pues el salvaje oeste, ahí está presente, Seattle le gana a Carolina, los Rams juegan hoy, y pues a ver qué tal les va con Cincinnati, pero me parece que el oeste de la nacional, empieza a mostrar, que sigue siendo, la división más dura de toda la conferencia nacional, equipos por los que tal vez de repente no se da un peso, como lo es Arizona, o sea, lo están ganando, y se va a poner apretada la división, entonces San Francisco va bien, no debe de bajar los cuernos, no debe de confiarse, no hay rival pequeño, ya vimos Arizona, le ganó a los vaqueros, no sabemos si lo de los vaqueros era una gran mentira, porque pues la neta es que habían enfrentado a puros mancos, y Arizona era otro manco, pero pues le salieron manos, y chaffearon los vaqueros, entonces yo no sé si los vaqueros no son realmente tan fuertes, o si los cardenales no están tan tontos como pensábamos, entonces mucho cuidado con ese juego contra Arizona, son de estos juegos que, si te confías como los Cowboys, se te van de las manos, pero ya hablaremos de eso en Canal 49 señores, ya veremos el jueves, ya hablaremos más a fondo del partido, que es este domingo, 2.20 de la tarde señores, no se lo vayan a perder, pero bueno, hasta aquí el podcast señores, un gustazo estar de regreso, después de unos días ya descansitos, la locura que fue la semana pasada, pero ya andamos acá, a mí me da mucho gusto, este arranque de temporada de los 49, me da mucho gusto estar en contacto con todos ustedes, y ya saben, ahí están las redes, está el, únanse como miembros dorados, mañana hay sorteo, prometido, palabra de Niner, este, ¿qué más? El botón de gracias, denle like al video, denle manita arriba, comenten, ya saben que siempre los leo, trato de contestarle a todos los más que puedo, entonces ahí comentenme, pero de que los leo, los leo, a veces nada más les doy ahí, me encanta porque ando haciendo mil cosas, pero sí los leo, sí leo todo lo que me dicen, sí, sí, sí me gusta ponerle mucha atención a sus comentarios, entonces ahí leo sus opiniones, sus comentarios, sus pensamientos, sus emociones y conmociones, pero bueno, señores, cuídense mucho, nos vemos el jueves para Canal 49, la simulación en Twitch, el viernes temprano, este, ¿qué más? ¿qué más? Y pues ya, ¿no? Este, les mando un abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho, y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, calidad niña, cúnt 겁니다, al final, Pesin! ¡Basi! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.